Por lo menos discutir es la verdad. Me planto ante vos y digo, esa copa no es de vidrio, es de, no sé, de plástico. No, porque, aun cuando vos tengas una posición formada, puede ser un tipo que ejerce bien tu oficio o muy mal, aun cuando tengas una posición formada, ¿no? 678 es una payasada, pero por ejemplo, en Página 12, yo leo las columnas de Alfredo Sayat, porque él se rompe el valero para defender la posición del gobierno y respeta mi inteligencia, es decir, yo no estoy de acuerdo con él, pero contribuye al debate de un modo un poco más rico que el que hace el verso y que repite la consigna. Yo leo a Bervisky, porque sé que Bervisky tiene información que la obtiene de donde tiene, y construye una argumentación lo suficientemente consistente para defender su posición. ¿Y por qué no podés tomar una columna de Sandra Russo de Moca en 678 que te discute el poder desde otro lugar? Porque es como hablar con un mormón, ¿viste? Con un mormón. ¿Qué le puedo pedir a un mormón? Entonces, el mormón me va a decir cosas, ¿viste? Y yo miro el reloj para ver cuándo termina. Porque, ¿viste? Que es un loro que repite la consigna, que le viene bien arriba y demás, etc. No puede ser que una persona no tenga autocrítica ninguna. Es decir, yo te digo una cosa, no es que cambio de idea cada cinco minutos, pero tengo alguna distancia con respecto a mi pensamiento.